Hay dos tipos de personas en este mundo. Las primeras son las adictas al crack, y las segundas son las que digan que no les gusta el aguacate. Haremos una excepción con aquellas que son alérgicas, aunque estamos seguros de que los hicieron sin amor, porque, seamos honestos, a quien no podría gustarle esta joya culinaria. Exacto, solo a los locos. Es más, el amor que el mundo le tiene al aguacate es tan grande que ahora Saucony quiso rendirle homenaje a este fruto a través de unos nuevos tenis inspirados en el guacamole. Porque, vamos, cualquiera que se declare fan del aguacate también lo es del guacamole, sobre todo los mexicanos. Es por ello que estamos seguros que estos nuevos tenis te van a encantar, y lo decimos en serio. Aunque en un principio la idea de llevar aguacate en los zapatos no suena nada bien. La realidad es que hasta el diseño luce bastante bien. Este Shadow 6000 Avocado Toast tiene dos colores principales, el verde, que hace alusión al aguacate y el café, que más bien evoca a pan tostado o tostadas con las que acompañas a este fruto. En la parte interna de la silueta vienen algunos detalles en color rojo que representan el chile del guacamole. Además, la lengüeta tiene un diseño bastante original de un aguacate, mismo que parece en el interior del zapato. Por si fuera poco saucón y no olvidó añadir la tecnología que caracteriza a sus productos. Así que estas zapatillas alusivas al aguacate vienen equipadas con suela de carbono XT600 con patrón triangular en caucho, y espuma EVA en la entresuela para una amplia amortiguación con tecnología Estabil Wrap. Por acá unas fotitos para que te animes a comprarte un par, y para que abras tu apetito. Por acá puedes ordenar los tenis. ¡Gracias!